Punto número 5, requisitos generales, proporcionar seguridad a los consumidores contra peligro y daños que puedan presentar los productos eléctricos durante su uso e instalación. Hay dos puntos a considerar aquí muy importantes, la información y la protección general. Ahí se me mete un poco más detallado y vamos a irnos a la información. En la información vamos a ver que los productos deben de marcarse, recuerda que es el marcado, con objeto de indicar características técnicas esenciales acorde al uso destinado y empleo seguro del producto. Aquí hay que marcarlo con el nombre del fabricante y la marca del fabricante. Por ejemplo, este dato lo debe de saber el fabricante y ya lo está cumpliendo porque esta norma no es nueva. ¿Protecciones generales? Pues debe llevar protección contra choque eléctrico, protección contra peligros mecánicos, protección contra explosiones, protección contra radiación óptica, protección contra fuego y varias protecciones de seguridad y confiabilidad de función. Todo esto, como te digo, amigo importador, en esta norma lo debe de saber tu fabricante.